Sheila Valenzuela Sánchez, a 39 años edad, fue a una clínica de belleza en la colonia Providencia para hacerse una liposucción. Sin embargo, la mujer murió a consecuencia del procedimiento quirúrgico. Los hechos registraron una clínica que se encuentra ubicada en la calle Eulogio Parra, en donde Sheila habría llegado la mañana del martes para someterse a una operación con la finalidad de mejorar su imagen, pero los resultados fueron fatales. A las 23 horas, el cuerpo de esta mujer fue recogido por el personal del Servicio Médico Forense trasladado a la calle de Belén, en donde se le practicó la necropsia de ley. El informe del médico legista señala que Sheila perdió la vida a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar. Joel Moreno Picos, de 39 años, relató a las autoridades que en la clínica en donde se atendió Sheila no le dieron mayores explicaciones y le entregaron un certificado de defunción en el que se señala que la mujer murió por un edema de pulmón, así como un shock anafiláctico, por lo que pidió que se investiguen las circunstancias en las que murió esta persona. La clínica de belleza, donde perdió la vida Sheila Valenzuela Sánchez, trabaja en total clandestinidad dentro de una casa que fue habilitada como sanatorio. Quienes habitan cerca de la clínica informaron que el negocio abrió sus puertas hace aproximadamente un año y que era frecuentado principalmente por mujeres de estatus económico alto, quienes no solo se realizaban operaciones estéticas, sino también compraban todo tipo de remedios para bajar de peso.